Bienvenidos al club jugones, hoy tenemos al MVP más descarado de la historia, Derrick Rose El cual durante una entrevista realizada a First Take, un programa de la ESPN, ha dejado muy claro que él es un Hall of Fame Y sinceramente jugones, no le falta razón Recordemos que cuando tenía 22 años, Derrick Rose entró en modo ultra instinto en los Chicago Bulls Logrando ser el MVP más joven y descarado de la historia Dejándonos para el recuerdo, una temporada super espectacular Are you ready for this? Na 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 Mates, triples, canastas super espectaculares en el último segundo Derrick Rose en su prime, era una mala bestia jugones Llegó a alcanzar un nivel pocas veces visto anteriormente en la mejor liga de baloncesto del mundo Y es que desde la marcha de Jordan de los Bulls, no fue hasta la llegada del MVP más descarado de la historia, Derrick Rose Que los fanáticos del equipo de la ciudad del viento empezaron a albergar esperanzas de un nuevo resurgir de la franquicia de Chicago Pero que ocurrió, que como pasa en muchos sueños se tornan en pesadilla Y las lesiones fueron esa pesadilla que Derrick Rose ha lastrado durante toda su carrera Cortando su progresión, transformándolo en un jugador muy distinto Siendo prácticamente de cristal y privándonos a nosotros de uno de los mayores talentos en la historia de la NBA Fue traspasado de Chicago a New York Knicks entre lágrimas, no quería marcharse de Chicago Y ahí empezó un pequeño calvario de traspasos a equipos, de lesiones Pero eso sí, jugones, que no os quepa duda que Derrick Rose es un espartano, es un guerrero Otro jugador en su posición hubiera abandonado este sueño de jugar en la mejor liga del mundo hace tiempo Pero él a base de entrenamiento, a base de tesón, ha logrado reconvertirse Y sin ir más lejos, el año pasado nos ofreció una noche mágica en ese partido En el que alcanzó su máxima anotación con 50 puntos Una actuación que dejó a todo el mundo de la NBA sin palabras Y este año va a tener una oportunidad de resurgir en los Detroit Pistons Lleva todo el verano entrenando y tiene muy buena pinta El año pasado no terminó mal, con unos 18 puntos de media Lo que hace prometer que este año Derrick Rose puede aportar cosas Y los Pistons pueden ser un equipo muy interesante y muy peligroso para el resto de contrincantes De hecho, mucha gente la temporada pasada pensaba que Derrick Rose debía volver a participar en el All-Star Yo entre ellos, esta hubiese sido su cuarta participación También ha sido All-Star Entonces, hay motivos para pensar que pueda ser el Hall of Fame Como él ha dicho en esta entrevista Pero es que además Derrick es un jugador humilde Porque realmente en la entrevista lo que ha dicho es que él se considera un Hall of Fame Pero no a ojos de todos, sino a ojos de los que lo han visto crecer De su círculo cercano Pero realmente podría ser un Hall of Fame ¿Qué se necesita para ser Hall of Fame? Obviamente, si nos ponemos a analizar jugadores como Jordan, Pippen Está claro que es fácil señalarlo para entrar en el salón de la fama Pero te recuerdo que también Tracy McGrady es Hall of Fame Un jugador que, quitando el tema de las lesiones, ha tenido una carrera muy parecida a la de Derrick Rose Ya que en su prime tuvo un nivel espectacular Era absolutamente imparable Tracy McGrady Todos recordamos aquel mate del All-Star en la que se la puso a tablero y machacó en la cara de las mayores figuras de los 90 Con esto quiero decir que McGrady llegó a tener un nivel increíble Pero eso no se vio reflejado a la hora de ganar campeonatos ni ganar anillos Además, no mantuvo ese nivel durante toda su carrera, sino que fue bajando, bajando, bajando Y aún así, McGrady es Hall of Fame y para mi parecer, merecido ¿Y por qué surge esto ahora? Pues porque recientemente se han dado a conocer los miembros que van a formar parte este año del Salón de la Fama del Baloncesto Y hay algunos nombres que realmente no han tenido tanta trascendencia como Derrick Rose De ahí las declaraciones del MVP más descarado de la historia Y te voy a decir quiénes son Pero antes pido tiempo muerto para lo de siempre, jugón Dale un like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita Así YouTube te avisa cada vez que saque un vídeo Y recuerda mirar la descripción NBA4U, Foro NBA, Cultura Basket y el grupo de WhatsApp Además, os lo recuerdo, pronto habrá una sorpresa muy chula en el canal Ahora seguimos con los jugadores que han entrado este año a formar parte de Hall of Fame Y son los siguientes Bill Fitch, el mítico entrenador de los Boston Celtics Bobby Jones, un defensor de élite Sidney Moncrief, un jugador completísimo Lo mismo te plancha un huevo que te fría una camisa Jack Sigma, un pivot moderno antes de que llegasen los pivot modernos Estaba cerca de los 7 pies y tenía una muñeca endiablada Paul Westphal, como jugador de los Celtics y de los Phoenix Suns Teresa Whitespoon, jugadora de la WNBA Charles Coopers, un esgloftrotter Y el mítico pivot de los Ángeles Lakers y los Sacramento Kings Como diría Andrés Montes, Vitorio Gasman, Blado Diva Estos son los jugadores que han entrado a formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto este año Jugones, yo creo que Derrick Rose, viendo el nivel, posiblemente llegue a formar parte del Hall of Fame Si ha sido Diva, Derrick no se puede quedar fuera del más prestigioso club de baloncesto El Hall of Fame Ponme en los comentarios que piensas Si tú crees que Derrick Rose debería ser Hall of Fame Si por el contrario no ha hecho lo suficiente Vamos a ver si creamos un pequeño debate Pero sea o no sea Hall of Fame De lo que no hay lugar a dudas es que el MVP más descarado de la historia Ha dejado una gran huella en la NBA y en nosotros, los aficionados al baloncesto Jugón, es muy fácil Ríe, vive y sé feliz Te veo en el próximo vídeo ¡Adiós!